como me salió, pero me salió a mi me encanta el tema a todos los chiquitos a los medianos, a los ancianos a todo el mundo, a todas las generaciones el regalo con todo el corazón y yo quiero que ustedes le regalen el coro y todo a toda la gente que nos está viendo por el internet en vivo este tema se llama Latinoamérica dale y quiero bueno, yo quiero que nos acompañe si está acá yo quiero que nos acompañe vamos a entrar muchachita, veníme, dale gracias cuando ustedes llegan para visitarte soy soy lo que dejaron y todas las obras de lo que se robaron a un pueblo contido en la cima y tiene el tricuelo por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo para la obra campesina para tu consumo fuente de frío en el medio del verano en la obra de un chico que juega a tu hermano el sol que nace y el día que muere por los mejores a las mis seres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una cartazca con frijoles soy paradora contra Inglaterra notando que los jóvenes soy lo que sostiene mi bandera la espina borsal y el planeta en mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiera su patria no quiera su madre soy américa latina un pueblo sin piernas pero que te aplica oye tú no puedes bailar tú no puedes bailar tú no puedes comprar y una tú no puedes comprar tu no puedes ver los colores tú no puedes comprar tu no puedes mi alegría tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar tu no puedes comprar el calor no puedes no puedes no puedes no puedes comprar no puedes comprar el viento no puedes comprar no puedes 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 comprar que hay un guachorrito Vamos a caminar, vamos a caminar Vamos en la tierra, vamos a celebrar Y abajo mucho, pero con orgullo Aquí se comparte lo que va a estudiar Este pueblo no se abre con barullos Y si se derrumba, yo la reconstruyo Tampoco puede tener otro otro amigo Para pedir mi cuernos, aunque me ha pedido La operación Córdoba y Padre ha dormido Un pueblo no, pero nunca olvido Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos caminando Aquí esta moda tiene ¡Viva la discosita! ¡Viva la discosita! ¡Viva la discosita!